El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para hoy lunes en Morelia temperaturas mínimas de 13 grados centígrados y máximas de 26 grados, cielo despejado con nublados dispersos, probabilidad de lluvias, de ligeras a fuertes acompañadas de actividad eléctrica, temperaturas calurosas por la tarde y frescas por la noche. Este lunes se colocó la primera piedra del nuevo Hospital General Infantil Eva Zámano de López Mateos, a un costado del Hospital del Issste en la Ciudad de la Salud, en el municipio de Charo, Michoacán. La obra beneficiará a más de 1.200.000 niños. El no socomio contará con 150 camas sensables, 34 consultorios médicos, 30 especialidades y auxiliares de tratamiento y diagnóstico. La meta es que en 2015 opere al 100%. La apertura de trabajos fue presidida por el gobernador Jesús Reina García, Rubén Durán Fontes, representante de la Secretaría de Salud Federal y su homólogo de Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez. El subsecretario de Promoción y Atención a la Salud de la Secretaría de Salud Federal, Luis Rubén Durán Fontes, confirmó una inversión para Michoacán de 2.000 millones de pesos en los próximos dos años, para terminar los hospitales infantil y civil en el municipio de Charo y continuar la edificación de los de Patzingán y Ciudad Hidalgo. Mujeres empresarias de Michoacán se reunieron con el gobernador Jesús Reina García a fin de hacer un llamado a la sociedad civil para enfrentar la problemática que vive el sector con la presencia del crimen organizado, la desaceleración económica y la falta de empleo. Las empresarias reiteraron su apoyo al Estado y dijeron que mantendrán las inversiones en Michoacán. Un grupo de 70 integrantes de antorcha campesina del municipio de Charo cerró la calle Benito Juárez a la altura de Palacio de Gobierno, en el centro histórico de Morelia. Exigen se regularice un pozo de agua que tiene tomas clandestinas. Víctor García Reyes, líder de los antorchistas, explicó que la Comisión Nacional del Agua vendió tomas a usuarios particulares, a quienes les cobró entre 15 y 20 mil pesos y no sabe el destino de ese dinero. Dijo que el alcalde de Charo, Raúl Prieto Gómez, se niega a darle solución. Hablaron con Fernando Cano, subsecretario de Gobernación de Michoacán, y acordaron una reunión con él el próximo jueves a las 6 de la tarde. Ya abrieron la circulación. Alrededor de 40 instructores del Sindicato de Telebachillerato bloquearon la circulación en la calle Rayón, en el centro histórico de Morelia, afuera de las oficinas de la dependencia, donde tienen cerrado el acceso, desde Manuel Muñiz hasta Guerrero. Exigen que los planes y programas de estudios sean los que marcan la Dirección General de Bachillerato y la Reforma Integral de la Educación Media Superior. Piden no a la violación de acuerdos secretariales de la SEP. Advierten que la toma será indefinida. En Michoacán hay 2 millones 400 mil personas afiliadas al Seguro Popular, documentó Luis Rubén Durán, subsecretario de Promoción y Atención a la Salud de la Secretaría de Salud Federal. El funcionario dijo que en los seis meses y medio que le restan al 2013, la meta es incorporar a ese esquema de salud a un millón de michoacanos. El secretario de Salud en Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, afirmó que se restablecieron los servicios de salud en la zona de Tierra Caliente y dijo que en coordinación con la 43 Zona Militar, que tiene su sede en Apatzingán, se brinda atención social a la población. Guasar TV, las noticias en breve.